Funcionarios de primer nivel del Ayuntamiento de Cajeme y autoridades de los tres órdenes de gobierno se reunieron con la finalidad de definir las líneas de acción que se implementarán con motivo del operativo invernal del programa paisano. Se coordinaron en forma interinstitucional y con ello permitirá el cumplimiento óptimo del operativo que brindará orientación, asesoría y sobre todo seguridad a los paisanos que llegan a Ciudad Obregón o bien que pasan con rumbo a otros municipios. Raúl Montes Elizondo, Secretario de Desarrollo Económico, declaró que el operativo inicia el lunes 11 de diciembre en la caseta de cobro de Esperanza. Somos un centro de pasada y somos un centro donde podemos brindar una excelente imagen de lo que Ciudad Obregón tiene para ofrecerles a la gente que nos visita. Y es así como comenzamos, el año pasado recibimos o pasaron por Ciudad Obregón aproximadamente 45 mil personas, este año la cifra la han manejado un poco más baja, nosotros realmente pensamos que será aproximadamente el mismo número, pero vamos a esperar a ver qué nos dicen las cifras. Siempre es una oportunidad para demostrar la calidad de los cajemenses y que ofrecen buenos servicios en general. Montes Elizondo mencionó que el año pasado se obtuvo una derrama económica superior a los 45 millones de pesos y los con nacionales se llevaron además un buen sabor de boca. El año pasado tuvimos cero quejas, se pone un buzón de quejas para el trato que reciben de nuestras autoridades, entonces estamos muy orgullosos y muy agradecidos de todos los órdenes de seguridad pública que se dedican a cuidar a esta gente y al trato que le dan. Yo creo que no solo a esta gente, se lo dan a todo el mundo comandante y nos da mucho gusto. Imágenes y edición de Edgardo Félix, informo para las noticias, Tomás Valenzuela.